Este colapso de desagüe en la calle Mateo Remigio, en el distrito de El Porvenir, viene causando malestar entre los vecinos y escolares, quienes desde hace dos días vienen soportando una gran pestilencia. Mientras tanto, los moradores manifestaron que en reiteradas oportunidades han llamado a Sedalit, pero hasta el momento no se acercan a solucionar el problema. A partir de la mañana, llamaba a Sedalit, me da un número de reporte, que hasta ahorita no viene. Ya se está emposando todo, ya se está emposando todo, y porque está agoliendo demasiado. Nosotros hemos llamado como dos, tres veces, y sin embargo dicen que van a mandar a un carro, pero no, no mandan, porque los carros han pasado como dos y tres veces, y se hacen de la vista gorda. Otro de los perjudicados tras el colapso del desagüe son los comerciantes, quienes ofrecen sus productos a los transeúntes. Yo tenemos aquí, los comerciantes más allá, venden, es comida, tenemos niños en el colegio, ¿no? Es una emergencia, es una casa de emergencia. ¿Hasta cuándo van a venir a arreglar? Y sobre todo que hay tanto niño acá, viene y a la pestilencia ya está empezando a goler muy feo. Claro, está desde ayer, es una pestilencia, no se puede acá, sobre todo comer, acá vendemos comida, vendemos todo, los criaturas, la gente, pasa mucha contaminación ahí. Por su parte, Juan Gamboa, director del colegio Francisco Lizarzaburu, mostró su incomodidad ante esta situación, pues afectaría la salud de los estudiantes. La verdad es que por los olores y por la contaminación y por la zona que hemos pasado malos momentos de la inundación, la población está expuesta a contagios, a enfermedades de la piel, respiratorias, mucho más que las moscas, pues llevan las bacterias hacia los alimentos. Y acá tenemos más de 2.000 niños que están estudiando y que lo están exponiendo a riesgos, ¿no? Así mismo reiteraron el llamado hacia Dalit para que acudan al lugar a solucionar el problema lo más pronto posible.